En este momento nos encontramos probando, haciendo inspección y verificando y además acompañando a todos los compañeros y compañeras de la emisora a propósito de sus nueve años aniversarios junto al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Ministro, gracias por supuesto por estar aquí, gracias por todo el apoyo, por todo el esfuerzo y el mensaje. Bueno, el mensaje es de felicitaciones, de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad que han estado nueve años en batalla ininterrumpida, en las circunstancias más difíciles. Allí han estado en la vanguardia de la lucha por los derechos culturales y comunicacionales del pueblo venezolano. Desde esta muy modesta emisora, la revolución bolivariana, la soberanía de Venezuela, los más nobles ideales de la humanidad han tenido una trinchera permanente de lucha que debe ser reconocida en su justa dimensión. Yo estoy muy feliz de formar parte de este equipo, la responsabilidad que ocupo en la actualidad. Me siento honrado de tener como compañeros y compañeras a los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad. Hemos hecho los esfuerzos necesarios para que el día de hoy podamos venir a inspeccionar la mudanza de sus estudios acá a la torre norte del antiguo centro Simón Bolívar, de las llamadas Torres del Silencio. Y ya el próximo lunes estaremos al aire desde este nuevo espacio. Quiero hacer un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de servicios generales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a los propios trabajadores de Alba Ciudad que han unido sus sudores y sus sueños en la amorosa construcción de estos espacios. Quiero agradecer a la Cinemateca Nacional y a otros espacios entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que han cedido sus locales habituales para poder ajustarnos aquí a trabajar todos juntos como un solo equipo y reivindicar además que al lado de las dificultades que ha vivido el pueblo venezolano han surgido también las cosas más hermosas. Ha surgido, como se sabe, en medio de las dificultades, aspectos negativos de la convivencia, ese bachakerismo, la búsqueda de la máxima ganancia con el mínimo esfuerzo por parte de algunos factores con mentalidad del pasado. Pero al lado de esas cosas negativas que generan irritación, malestar, han brotado las fuerzas más hermosas de la venezolanidad. Y yo quiero reivindicar que además de solidarios, amistosos, cariñosos, el pueblo venezolano es en esencia un pueblo trabajador. Yo puedo dar fe del trabajo denodado de nuestros comunicadores, técnicos, obreros, que han estado durante todo este tiempo enfrentando circunstancias muy rudas en sus condiciones de trabajo y que han estado allí sin cejar en su empeño, sin claudicar en el cumplimiento de sus responsabilidades. Y hoy podemos sentirnos felices de compartir este aniversario de Alba Ciudad en plena lucha. No con todos los problemas resueltos, pero sí con todas las energías dedicadas a la lucha. ¿Qué es lo importante? Lo importante en la vida es luchar. Que nunca jamás nos falten fuerzas para luchar. Y ustedes son fuente de inspiración para que esas luchas se mantengan en el campo específicamente de la cultura y de la comunicación. Nosotros vamos a superar las dificultades. El presidente Nicolás Maduro ha tenido una batalla sumamente importante en la Asamblea General de Naciones Unidas. La voz de Venezuela se ha escuchado digna y batalladora. Y nosotros con ese espíritu luchador que han mostrado a nuestros trabajadores y trabajadoras, vamos a vencer las dificultades. Vamos a dejarle a nuestras hijas y a nuestros hijos una patria mucho mejor que la que nos correspondió a nosotros vivir. Y en ese campo, Alba Ciudad tiene un espacio escrito en las luchas del pueblo y tiene un espacio todavía por escribir. Por eso yo los invito y las invito a que sigan batallando día a día, constantemente, sin claudicar, como lo han hecho hasta ahora, para lograr estadios superiores de felicidad para nuestro pueblo. Estas circunstancias han sido muy duras, pero son pasajeras. Estas circunstancias nos han unido todavía más. Y al lado de las cosas negativas que han brotado, han surgido la constatación de que este pueblo es un pueblo con unas fibras particulares. Con su musicalidad, con su sensibilidad, con su capacidad creativa, con su irreverencia y rebeldía, este pueblo seguirá dando mucho de qué hablar a lo largo de los próximos años. Y Alba Ciudad seguirá siendo un altavoz para que esa voz del pueblo se siga escuchando. Muchas gracias por su trabajo, compañeras y compañeros. Feliz cumpleaños y que viva Alba Ciudad. Que viva la patria venezolana.